Bueno, nosotros a raíz de una denuncia que se formuló el día 17 de enero, a principio de este año, en contra de Martínez Daniel, Darío Daniel, de 31 años de edad, se inició la investigación, luego pasó a ser, concluyó la investigación policial, pasó a esta fiscalía de instrucción como expediente judicial, caratulado a uso sexual con acceso carnal doblemente calificado. La doble calificación se da por la supuesta víctima del hecho, estaría bajo la guarda de esta persona y sería menor de edad también. Luego de toda la investigación practicada en la policía y los actos de investigación que se continuaron en esta fiscalía, el día 12 de junio del corriente año se ordenó la detención de esta persona. Y el día 18, también del mismo mes y año, se pudo establecer donde estaba ubicado, que tenía domicilio aquí en Marcos Juárez, y se produjo la detención del mismo. El último día hábil de la semana pasada, que fue el jueves 19, previo a la víspera del feriado, fue indagado este sujeto, Martínez Darío Daniel, bien digo, se receptó la declaración indagatoria, su declaración indagatoria frente a su abogado defensor en ejercicio de su derecho, y bueno, ahora estamos a la espera de la resolución de la causa. ¿Quién es la creyente, quién es la denunciante en este sentido? No, esos datos, por decir, el tema de la revictimización de la víctima, no se los puedo brindar. ¿Y los años de la víctima, podemos saber, doctor? Actualmente tiene 15 años. ¿Y los hechos cuándo habrían ocurrido, o en qué tiempo, cuando ella tenía cuántos años? Un año antes. Bueno, está en la causa probatoria, así que tiene que probar... Los elementos, ya me estoy desplanando más, pero todos los elementos que usted me está preguntando ahora, hacen parte de la causa, en la parte investigativa de la misma, ¿no es cierto? De cuáles son los hechos, si tenía 14 años, 13 años, o si existen hechos anteriores a la denuncia, es materia de investigación. Bueno, por último le pregunté a este sujeto, ¿tenía algún antecedente previo de este tipo, o de violencia familiar, o de maltrato, o de abuso? No, el informe de reincidencia no tendría antecedentes penales. Entonces, habría que ver los antecedentes, hemos pedido en otras áreas, si los ha tenido.